Pisamos tierras alavesas para encontrarnos con otro clásico del verano, los concursos gastronómicos. El concurso de rancho de Yécora tiene a este pueblo de Rioja alavesa volcado y revolucionado. Una decena de cuadrillas se han empeñado en que su rancho, o caldereta como también se le llama, sea el mejor del pueblo. Nos hemos levantado a las 8 de la mañana. Somos en torno a los 40, aunque no seamos todos de aquí, pero la mayoría tiene o su pareja o tiene algún antepasado que es de aquí, de Yécora. Al final todos más o menos estamos ligados al pueblo. Antes se echaba de cualquier manera, digamos, vale a todos. La cuadrilla de los chapu es de chapuceros. Vaya fama, vaya fama. Ahora ya somos un poco más... Salimos en la tele, vaya fama. ¡Muérdido! ¡Ardoa! ¡Venga, el vino campoleco que me mantengo! Este es el primer paso de Al Rancho, y es nuestra forma de hacerlo. Confitamos los ajos y luego los quitamos. Quitamos los ajos y le echamos la carne. El primer cordero que lo han troceado con hueso y con todo. Sé que es cierto que es una carne muy jugosa y a veces hemos probado hacer ranchos con ternera y están ricos, pero se queda muy seca la carne. Esto es muy jugoso. Aquí lo que se le hace es cebolla, pimiento verde y la carne. Y posteriormente se le echa agua, nosotros le echaremos caldo y se le echan champiñones o setas y luego las patatas. Y se acaba luego con un poco de tomate triturado y pimiento del piquillo en tiras. Lo que más importa al final no solo es la caleta, sino que estemos todos juntos, el que hagas el amequetaco, que tome su vino, comamos juntos. Luego nos juntamos todo el pueblo ahí y la verdad es que es muy bonito. Me estoy deshidratando, ¿eh? Qué ricasco. Ya me estaba deshidratando. Lo más curioso, lo que más llama la atención a todo el mundo es que a un guisado de carne le echemos cangrejos, le vamos a echar luego cangrejos. Eso es lo más curioso. Lo que pasa es que el tema del cangrejo, antiguamente los cogían, iban al río, los cogían y los echaban. Lo que pasa es que ahora ya eso no se puede hacer. Ahora hay que ir a comprarlos al súper y ya no son lo mismo. Pero bueno, apaga la cámara. Apaga la cámara. Apaga la cámara. Apaga la cámara que eso no se puede salir. Aquí hay mucha presión, ¿eh? Ya nos lleva un sofrito de cebolla, ajo y pimiento. Después la carne toda sofreída, todo junto. Y después un poquito de tomate, un poco de pimiento choricero. La patata y ahora le echaremos ya el caldo. Y Arvid no tiene tampoco más misterio. Y chorizo, chorizo también. Ahora esto es pimiento choricero. Tú echa bueno, sale bueno. No hay más trucos en la cocina. Calderete, rancho. Eso es por lo típico. Incluso antes, lo que pasa es que ahora ya somos un poco más finos. Se le echaban caracoles. El rancho típico lleva caracoles, por lo menos en la zona de poder. Yo creo que todo el mundo hace lo mismo. Hace un perolo para que coma la cuadrilla, la familia. Te llevas un plato al jurado que gana. Y luego meriendas, pero... Tú viste abajo, abajo. Abajo, eh. Esto es fácil y sencillo. Yo pago familiar. Mucho cariño, mucho amor y ya está. Los mayores son los que van pasando la receta un poco de una cuadrilla a otra. Bueno, el secreto es dos mil poco. Buena bebida para acompañar, buen vinito de aquí, de la zona y ya está. ¿Habéis ganado alguna vez en el concurso? No, 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 la verdad que no. No, no, estamos en ello, eh. Enrique, es importante. La verdad que es la tercera vez que nos presentamos uno, eh. La otra vez estábamos practicando. Yo creo que este año es un extraño.